¿Qué es el ritmo de producción? Llevo nueve años en esta empresa. El ritmo de producción ha crecido considerable, quedando insuportable. Queremos saber cómo se conforma el ritmo de trabajo y lo queremos cambiar. Por eso te pido el voto, para hacer la mayoría, para hacer el cambio. Tenéis que saber que estoy en la mesa de negociación del convenio cárnico estatal. Me da mucha ilusión, porque así podemos trasladar todos los problemas que tenemos en la casa. Entre uno de ellos, hemos puesto en la plataforma del convenio que el tiempo de bocadillo sea de trabajo efectivo. O sea, que no se tenga que recuperar. En fin, que nos traslades todas estas inquietudes. Por ello, si no quieres continuar igual, opta por el cambio. Por eso te pido el voto UGT. Vota UGT. Mira, cada día nos quejamos, que si no tenemos esto, que si no tenemos lo otro, que si esto no nos gusta, que si los del mantenimiento no tienen representación. Pues oye, si quieres que cambie esto por un cambio, vota UGT. Si no quieres que las cosas continúen igual, vota por el cambio. ¡Vota UGT!